... ...hoy en De Barrio en Barrio vamos a conocer el Barrio San Pedro... ...que es una zona céntrica y que además predomina por sus calles rectas y paralelas... ...así que un día más, acompañarme a conocerlo. Aquí los pasteles siempre a la orden del día y con los mejores productos que tenemos... ...para que el cliente se vaya lo más satisfecho posible. Es una de las librerías solidarias que la ONG Aida Bux Amor tiene en España. Porque el pan era el pan de antes, no era de ahora, hoy en Mazatúba todo. Antes todo esto era un centro comercial, había todo, ganicería, pescadería, almacenes, bar y todo... ...y ahora está todo cerrado. Nos encontramos en Pastelería Jesús y estamos con Gloria. Muy buenos días, Gloria. Hoy es San Valentín. Hoy es San Valentín, un día muy especial, por decirlo de alguna manera. Y entiendo que también estaréis un poquito más ajetreados en el día de hoy al ser un día tan especial... ...donde muchas parejas o gente que no tiene por qué tener pareja simplemente quiere hacer un detalle... ...que muchas veces se ve, pero que regala pues pasteles, ¿no? Y de aquí nos faltan. Nunca, eso nunca puede faltar. Aquí los pasteles siempre a la orden del día y con los mejores productos que tenemos... ...para que el cliente se vaya lo más satisfecho posible. ¿Y qué tipo de pasteles podemos encontrar aquí? Pues aquí podemos encontrar, como ya ves, muchísima variedad de pasteles. Hoy, por ejemplo, así algo más especial, hacemos un tipo de tartas como esta, ¿vale? Que son un poquito más de diseño, digámoslo así. Vemos que tiene un calendario con los corazones, también con un te quiero, con dos nombres. Ah, sí, porque es algo muy especial. Entonces, el que quiere regalar algo especial, pues acude a nosotros... ...y nosotros le hacemos, entre comillas, algo que tenga ahí en mente que... Porque entiendo que son por encargo, ¿no? Sí, siempre. Estas tartas siempre son por encargo. Siempre. Porque, claro, como son diseños, pues hay que hacerlas siempre por encargo. Dependiendo de... Bueno, tienen, aparte de que tienen buena pinta por fuera, porque yo cuando he visto la primera, te decía... ...es que no me parece que sea una tarta, tipo... ...es que parece como si por fuera no se pudiera coer. Pero me dices que sí. Sí, 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 sí. ¿De qué estás hecha esa tarta? Esa tarta, por ejemplo, por dentro tiene bizcocho, ¿vale? Y luego tiene varios rellenos. Esa tan alta tiene varios rellenos. Y sería... Esa, por ejemplo, tiene nata con láminas de chocolate y tiene también trufado. Bueno, que es rico, ¿no? Muy rico. La verdad. Además, una nata muy especial, porque es una nata muy natural, ¿eh? Se come muy... Es muy ligera en el paladar y se come muy bien. Porque en el día de hoy, ¿qué es lo que más os han venido pidiendo, no? ¿Qué es lo que más venían buscando los clientes? Pues eso hoy, como es un día tan especial, por ejemplo, pues se piden más este tipo de tartas, ¿vale? Que se pueden hacer en tipo de corazones, como vemos ahí, en todos los... ¿vale? Todos los sabores que tenemos nosotros. También vemos ese tipo de pastelitos, ¿no? Y esas bolitas, ¿vale? Esas bolitas que se llaman cake pop, que están hechos de red velvet, un bizcocho que es muy bueno, hecho con cacao también. Y se adorna, pues, con ese corazoncito para que sea algo más especial en el día de hoy. Bueno, también he visto las napolitanas que tienen una pinta increíble con ese chocolate por encima, recién hechas, que acaban de salir mientras estábamos preparando un poco, preguntándote que si querías hablar, porque mucha gente no quiere hablar con nosotros, porque les da vergüenza. Pero bueno, tú no has aceptado la propuesta y lo estabas haciendo muy bien, a pesar de que decías que te ibas a quedar trabada, tal. Qué gracia. Y bueno, ya preguntarte también un poco sobre la pastelería. Lleváis muchísimo tiempo aquí, ¿no? Sí, estamos aquí desde rondando por los ochenta, ¿vale? Estamos desde esos años, estamos aquí. Una pastelería de toda la vida, entonces. Tiene, bueno, de sus abuelos y demás. O sea, ¿te llevas trabajando aquí todos esos años o entraste más tarde? Entré un poco más tarde, sí. Llevo unos cuantos años, no tantos, pero unos cuantos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Gloria. Y te dejamos que sigas atendiendo, que no sé si hemos recibido una llamada mientras estábamos grabando. Sí, eso aquí está la orden del día, llamada a cada momento. Porque hoy encargos también, pero entiendo que no podéis hacer algo que os hayan pedido personalizado el día de hoy. Otro tipo de tartas que son más personalizadas se tienen que hacer con anterioridad, ¿vale? Los encargo mínimo una semana, porque hay que hacer un boceto del diseño, de todo en general, ¿vale? Entonces no se puede hacer de un día para otro. Hay que tener siempre unos cuantos días con antelación. Y luego ya, por ejemplo, otro tipo de tartas, sí. Por ejemplo, si me llamas por la mañana, tartas más convencionales, más normales. Un San Marcos, la clásica, ¿no? La de fresa. Si se puede hacer realidad ese deseo, ¿no? De capricho. Pues claro que sí, aquí estamos nosotros. Pues muchísimas gracias, Gloria. Y que regaléis, pues, muchísimo amor hoy, ¿no? Yo sí. Nosotros nos damos por satisfechos. Si la persona que viene aquí se lleva algo, le gusta y vuelve, ya estamos contentos. Pues me alegro muchísimo y espero que tengáis muchísimas llamadas, más de las que ya hemos estado escuchando. Y que vaya todo muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por venir y darnos este huequecito y darnos un poquito de visibilidad. Ahora vamos a conocer esta administración de lotería que se encuentra en la calle Biscochero y que además es muy conocida. Y también es conocida estrella que además nos ha podido adelantar que conoces a los vecinos que se encuentran por aquí, a tus clientes y que lo conoces a la perfección. Bueno, así es. Bueno, llevo 23 años aquí en la administración, con lo cual me conozco a muchos, la mayoría del barrio. No solamente viene gente del barrio, pero así igualmente también se van conociendo. A lo largo de 23 años son muchos años para conocer gente. Aparte, bueno, pues he vivido también aquí, en la zona, he estado en el colegio, en la zona, con lo cual pues tengo mucha gente que conozco de muchas cosas en concreto. De siempre, ¿no? Claro. Y bueno, vemos también que tienes justamente enfrente nuestra, entiendo que unos décimos de lotería que han tocado, ¿no? A ver, en concreto esos que están colgados ahí no han tocado. Son décimos que por sus características o numeraciones o, bueno, han sido en un momento dado especiales, pues ahí están colgados. Pero hemos dado algún que otro premio grande en Navidad y en el niño. Pero eso decimos evidentemente no pueden estar colgados. Están ya en Madrid desde hace mucho tiempo porque se han cobrado, claro. Cierto, cierto, no había caído yo en eso. Y aparte ahora que me he fijado bien en los números, claro, vemos el número como el 99999. Claro. O el 00009. Entonces entiendo que serán números como más diferentes, ¿no? Claro, son números como un poco especiales por las características que tiene que es de repetirse muchas cifras o números que son muy bajitos, muy bajitos. En fin. Y los premios grandes que has dado, que entiendo que serán los que se encuentran allí y los que se encuentran por aquí. Pues son esos unos y otros son los de la lotería de Navidad, como te decía antes, o del niño que hace dos años estuvimos a un número solo de la lotería de Navidad dando el gordo. Con lo cual fue un poco de revuelo, aunque no fue premio grande al final, pero bueno, fue un poco revuelo por lo que era el número en sí. Nada más que había un número por delante que se diferenciaba del gordo. Y en el niño ocurrió exactamente igual y concretamente con el mismo número, curiosamente. Bueno, pero entiendo también que todo el que venía aquí se pensaría como que le podía haber tocado algo, algo a lo mejor más gordo de lo que al final resultó que era, ¿no? Al final resultó que no era tanto, pero la ilusión la tenían igualmente, bueno, de sorpresa absoluta. Y claro, tú un poco, entiendo que es frustrada al no haber podido darlo por un número, ¿no? Si te digo la verdad, frustrada no es la palabra. Es una sensación de, ¡ay, qué poquito nos ha quedado! Pero no importa. Al año siguiente, que fue el año pasado, bueno, ese número desapareció de las manos en cero coma porque la gente lo seguía queriendo. Porque está claro que ese número lo voy a dar al final. Bueno, qué curiosidad que entonces vinieron por el mismo número. Por el mismo, sí, 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 por el mismo número. Y en el niño pasó lo mismo con el mismo número. O sea que, ¡ahí vamos! Con las ilusiones de todos los años. Ojalá podamos venir aquí a grabarte y a celebrar que has dado algún premio, pues, bueno, el gordo, ¿no? Iba a decir bastante gordo, pero no, el gordo. Pase el gordo. Que sí, que estoy segura. Ojalá que sí, ojalá que sí. Que este, van dos, que la tercera va a la vencida. Pues sí, pues sí, Estrella. Y Estrella, me gustaría preguntarte, ya por último, sobre la zona, sobre los vecinos, porque me has dicho que los conoces. Entonces, creo que mejor que tú. No me lo podría contar nadie de aquí, al menos que nos encontremos con una vecina de toda la vida, pero te tenemos a ti y nos lo podrías contar, ¿no? Sí, mira, yo tengo una cierta de allá. Yo no soy ninguna niña, con lo cual, yo desde que nazco, pues, nací en la calle Fontana, con lo cual soy casi de este barrio. Mi colegio era la compañía de María, después fue la Salle, con lo cual yo me seguí manteniendo en el barrio. Compañeros míos del colegio eran del barrio, lógicamente. Mis abuelos paternos vivieron muchísimos años, un poquito más abajito, aquí en la calle Biscochero, con lo cual, era otro liciente más para seguir conociendo a gente de este barrio. Y luego, pues, mi padre coge aquí, en este local, la administración de lotería, con lo cual, seguimos en contacto con el barrio. Y yo, pues, después de 23 años, sigo el contacto con el barrio y con unos vecinos que... Yo he tenido posibilidad de irme de aquí y no me he querido ir. ¿Que no? No, no. Es que me siento tan arropada con ellos, porque son gente que me conocen tanto, desde hace tanto tiempo, que me... Es que me quieren y yo siento que es así, que me arropan. Sí, te sientes querida por ellos, ¿no? Sí, 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 que me arropan, que me hacen regalo, que... No sé si hay un agradecimiento, a lo mejor porque yo estoy ahí día a día esperando a que lleguen, o porque realmente sienten a precio por mí. Entonces yo me siento arropada aquí en este barrio, yo no... Ahora mismo no lo cambio, para nada. Hombre, claro, porque tú, yo creo que la sensación que puedes tener es como que si te vas de aquí, te vas de tu casa, ¿no? Me voy de mi casa y además es un barrio tan familiar, porque son gentes parroquianas, son gentes que... Turistas sí pueden venir algunos, porque hay muchos pisos turísticos ahora, por aquí. Entonces pueden venir y, bueno, te hacen la visita, compran y se van. Pero la gente del barrio, del día a día, te pregunta parar en la puerta, aunque no compre, cómo estoy, cómo no estoy, si me lo he pasado bien el día anterior porque haya ido a algún sitio. Es que me siento arropada, es que... Y eso te llena, entiendo que es que, aparte del trabajo, que si te gusta, también es magnífico, ¿no? Pero aparte también que te llenen todas las personas que vienen aquí, tus clientes, los vecinos, que te sientas tan querida, eso también te hace pues estar un poco más feliz, ¿no? Con lo que haces. Es cierto, es que el contacto del día a día es lo que te hace, el roce con la gente es lo que te hace que tengas cariño con ellos. Y entonces pues, sinceramente, es que la gente de aquí de mi barrio son muy buena gente, todo. Nada más hay que verte a ti, Estrella, y hablar un ratito contigo porque lo que hemos podido hablar contigo has demostrado pues eso, que hay gente buena aquí en este barrio, muy simpática, muy alegre, muy agradable. Si habéis hecho entrevista aquí, seguro que estoy, que habéis encontrado a mucha gente que haga lo mismo que yo, o sea, hablar bien del barrio. Sí. Pues sí, a ver con lo que, porque todavía estamos casi empezando. Pues te encontrarás más gente. A ver, a ver qué nos cuentan, y a ver si nos cuentan un poquito de historia. ¿Tú sabes algún poquito de historia de ese barrio? Bueno, historia, realmente, si te soy sincera, poquita historia. No he profundizado yo en lo que es la historia del barrio. Bueno, puedo tener ciertos matices de lo que ha sido, pero no te podría decir gran cosa. Hay un vecino que te puede contar vida y milagro del barrio. ¿Que sí? Sí. Pero porque lleva mucho tiempo aquí, porque es muy dicharachero. Porque es un estudioso y le gusta la cultura en el sentido de investigar. Muy curioso. Sí. Entonces, hay un vecino en concreto en el barrio que sí os podría decir quién es. Y si en algún momento queréis entrevistarle, pues ya os lo digo. Nos parece bien, nos parece bien. Y vale. Pues muchísimas gracias, Estrella. Muy bien. Encantada. Igualmente. Y que vaya todo bien. Gracias. Gracias. Bueno, ya habíamos terminado de hablar un poco de la administración que se encuentra aquí en Biscochero, pero Estrella quería también añadir un poco más de información para conocer algo más, ¿no?, de este barrio San Pedro. Mira, la información que os puedo añadir a lo que he dicho antes es que esta calle siempre, 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 desde hace muchísimos años había sido una calle muy comercial, pero tan comercial como que en cada bajo de cada casa había un negocio. Te puedo contar desde recobas, pescaderías, carnicerías, almacenes, mercerías, peluquerías, bazares, bueno, aparte de oficinas de todo tipo, gestores, abogados, médicos, y entre otros de los negocios, pues estaba el negocio de mi amiga, compañera y de todo, que era la arbolistería de Lala. Además es la arbolistería que vemos justamente aquí. Aquí al lado. Yo también conocí a Lala, una persona encantadora. Excelente persona, no puedo decir otra cosa, vamos, es que a mí siempre me tenía, yo la tenía ella para todo, entonces pues ese negocio también estuvo aquí treinta y tantos años, ella al pie del cañón todos los santos días de la semana, menos el domingo, claro está, que si por ello hubiese sido hubiera abierto también, pero yo decía Lala, no, el domingo hay que descansar. Y se nos fue el año pasado y bueno, una arbolistería que también ha llevado por lo menos treinta y algo años abiertas y un negocio más que se cierra y aquí ya quedamos hasta poquitos negocios. Aquí estamos los supervivientes. Bueno, pero los supervivientes, pero lo estáis llevando bien, ¿no? Sí, a ver, se lleva bien, de hecho estoy aquí, de hecho tengo mi negocio abierto, tengo, gracias a Dios, a mis vecinos de enfrente, los fruteros, que están ahí también conmigo y yo con ellos, entonces pues nos acompañamos y bueno, está la pastelería de Jesús, que también, exacto, pero a partir de ahí, bueno, los negocios pues han ido cerrando, aquí como digo, somos los supervivientes, pero bueno, la calle sigue viviendo, la calle sigue en pie y aquí, no sé, la gente sigue pasando. Aparte, es una calle con mucho tránsito, tanto por vehículos como por personas que van caminando. Claro, aquí la calle sigue porque es un punto de conexión entre la parte de Barria de España, que aparca a mucha gente por allí cuando quiere venir al centro y calle larga, con lo cual es una calle muy de paso, tanto de coches como de personas, así que aquí estamos. Pues muchísimas gracias Estrella, de nuevo te lo digo, te doy las gracias por aportar un poquito más de información en este caso y también por recordar a Lala, que era una hermosa persona. Había que recordarla, sin lugar a dudas, vamos. Pues sí. Bueno, pues encantada, ¿vale? Igualmente. Buen día. Nos acabamos de parar con José Luis, que no es vecino de aquí, del barrio San Pedro, pero que sí que pasea mucho por aquí y aparte que trabajaba muy cerquita de aquí. Sí, en la calle de ranjas. ¿Y qué te parece esta zona? ¿Está muy cambiada? Cambiadísima. Ahora da pena. Antes todo esto era un centro comercial. Había todo, canicería, pescadería, almacenes, bares, todo. Y ahora está todo cerrado, pero todo es una pena. Antes nos has comentado, porque cuando te hemos parado te hemos preguntado que si podíamos hablar contigo y nos has dicho, es que esto era un centro comercial, era una especie de centro comercial. Sí, sí, exactamente. Y ahora, nada, un vecino andando, un coche para acá y antes estaba todo esto llenito de personas, vamos. Tiene una tienda de animales que había ahí y tengo una amiga mía y que tampoco existe. ¿Entonces cómo describirías la zona ahora mismo? Ahora mismo, de Asértica. Así, lamentándolo mucho, porque yo quería y quiero mucho este barrio. Que muchísimas gracias José Luis, de verdad que pasen buen día. Igualmente, ¿eh? Vale, gracias. Muy buenos días Antonio. Buenos días, hola Aya. ¿Qué tal? ¿Estás paseando por aquí, por el barrio San Pedro? No, no, manejando las piernas. ¿Y vienes simplemente a pasear o vienes a comprar algo, te vemos con tu bolsa? No, yo vengo aquí a comprar todo, no puedo ir más lejos, porque tengo las piernas, las tengo fotadas. Entonces entiendo que eres vecino de aquí, ¿no? Sí, ahora mismo sí, porque estoy viviendo aquí. ¿Y qué vienes a comprar? Yo, pues mira, ahora mismo pan, que lo demás lo compra mi hija y eso, que es más mandadera que yo. Y vienes a buscarlo, entiendo que lo más cerquita que hay aquí es la alimentación San Pedro, ¿no? Ah, de San Pedro, sí. ¿Y bueno, cómo está ese pan? El pan, tú sabes, como todo, ya pan no hay. ¿No hay pan? Ya hoy no hay pan. ¿Por qué lo dices? Porque el pan era el pan de antes, no lo da ahora. Hoy es más al cubo a todo. Eso lo dice mucho mi abuelo, lo de que el pan de antes estaba muy, muy bueno. Te lo digo porque yo soy panadero todo mi vida. ¿Ah, sí? Entonces lo tienes que saber mejor que nadie, todo el tema de la panadería, los pasteles, no sé si ya controlas mucho los pasteles. Eres más de pan y pico, ¿no? Los pasteles no los hacía, me los como. Tú solamente te dedicabas, entiendo que al pan y a los picos, ¿no? Sí, a pan y pico. ¿Y cómo estaban? Esas barras de pan. Esto era para robar, estaban cosidos en horno que deben de estar cosidos. No porque fueran de leña, sino que en las piedras, en las losas refractarias, como se llaman, es donde se coce el pan, no en los microondas estos. Eso da lo que da mucha flama, pero poca cochura. Pues muchísimas gracias. Y una pena no haber probado tu pan. Tenía que haber nacido en cualquier otro más o menos. No, antes que, es verdad que todo, la harina, todo. Adiós, Taldita, buenos días. Adiós, buenos días. Hasta luego. Que era todo. Y la manera de trabajar, todo a mano. Uy, la máquina, bueno, la máquina que tengas. Antes todo era más artesanal, ¿no? Antes, antes era todo artesanalmente. Y no era, por ejemplo, como hoy, que te ponen las barras, vienen ya de las grandes industrias, esa que viene cogerla. Eso no puede valer nada, eso ya. Eso coge tú una barra cocía, le quita la miguelaza así, pero es una pelota bimbo. De bimbo, de ping-pong de esas. De ping-pong. ¿Y por qué bota? Bota como si fuera goma, igual. Sí, esa no es la primera vez que yo lo escucho. Y es que personas más o menos de tu edad lo dicen mucho. Es que es verdad, es que antes te comíamos mucho mejor que ahora. Ahora hay más cosas para comer, pero que ahí todo no vale nada. Nada. Pues nada, pues muchísimas gracias. Y te dejamos que... Ahora me voy para mi casa. ¿Ya has terminado de comprar? Sí, lo que llevo el pan más. Ah, lo llevas ahí ya todo, entonces. Pues nada, pues entonces que tengas una buena vuelta a casa. Pues nada, muchas gracias. Que hacéis bien tecitos. Que hacéis bien tecitos. O igualmente lo dedico a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo siempre digo dónde nos encontramos, pero en este caso quieres decirlo tú. Pues nada, estamos en Alimentación San Pedro, en la calle Viscosero. Aquí hay de frutitas y mucho material para los clientes. Bueno, vemos que tenéis muchísimas cosas aquí, pero una variedad pues bastante grande, ¿no? La verdad que sí, porque hoy vienes tú y me dices, dame esto, no lo hay, pues mañana lo traigo. Y cuando me doy cuenta, pues hay de todo. Vamos, que vais aceptando también lo que piden los clientes, ¿no? Los clientes, claro. Sí, sí, muy bien. La verdad que llevamos aquí una temporadita buena ya y cada vez estamos meados, muchos clientes. ¿Una temporadita buena a cuánto tiempo te refieres? Ocho años. ¿Nos ocho años son bastantes? Un miércoles santo abrimos. ¿Un miércoles santo? Bueno, qué curioso, ¿no? ¿Por qué ese miércoles santo decidís abrir? Porque, además, aquí siempre lo que en Semana Santa hace, ahí se vende mucho bocadillo y mucha bebida de dulce y de todo. Y lo abrimos con muy pocas caucitas, porque también era al empezar y hemos tenido aceptación, gracias a Dios. Entonces entiendo que esto se ha reformado, ¿no? ¿Se ha hecho más grande o no? No, no, está igual, hay más mercancías. Vale, que entiendo que a lo mejor estaba esto más vacío, tenéis nada más que una parte. Ahí va, de materia había Zota Caballo Rey, porque es normal, empezaba siempre, pero ya poquito a poco, pues, mira, hay de todo. Vamos, que entonces esto es una buena señal al ver el local tan lleno. La verdad, antes estábamos nada más que dos personas y ahora vemos cuatro. ¿Sí? Trabajando. ¿Y el día de hoy cómo lo estás llevando? Esto empieza siempre, es que a la gente le gusta dormir la mañana. Aquí hasta las once y media, a las doce y pico, no empieza a ponerse esto más revoltoso. Bueno, te hemos pillado bien de tiempo entonces, ¿no? Que si no hubiéramos estado aquí un poco apretados. No, cuando viene así, que se pone esto lleno de la gente, imposible. Muy bien. Y tengo otra también que he abierto en Hipercor, en la afuera del Hipercor, en frente de Hipercor, de frutería también, igual que esto. Y también va muy bien, llevamos dos años y ya también. Porque claro, entiendo que decidís abrir otro local como este, en Hipercor, porque este está yendo demasiado bien y está teniendo mucha aceptación por el público. Y me salió aquello y yo digo, ah, pues vamos a cogerlo. Y también tengo allí tres personas trabajando. Pues por Hipercor es que ya estuvimos, pero hoy que estamos por aquí, por el barrio de San Pedro, digo, bueno, que menos que entrar en esta alimentación, que yo aparte paso mucho por aquí, yo sé que lleva bastante tiempo. Sí, pues aquella, si vais por allí, la llaman Guaquesta, pero se llama Alimentación San Pedro II. Y también, si vais por allí, pues lo grabáis también, allí está, no es mucho sitio que tengo trabajando. Bueno, pues a ver si volvemos y también le grabamos a ella, le contamos cuál es su experiencia a lo largo de estos dos años, aunque sea un periodo más pequeño de tiempo. Y bueno, Manuel, te quería preguntar también porque me han comentado que en este barrio se abrieron muchos comercios, pero que a día de hoy la mayoría están cerrados. Esta era la calle, cuando yo tenía tu edad más o menos, esta es la calle que más negocio tenía de todos eres, la calle Viscosero. Y ahora nada más que estoy, vamos, el Badaí, el Guasma, la peluquería y la Estrella, es lo que hemos quedado. Y el Badaí este que lo han abierto ahora otra vez, el de ahí el Badaí. ¿Por qué se cerró? Se cerró, ha estado por lo menos tres o cuatro años cerrado y otra vez abierto. Y ya está, y cada vez están cerrando más porque es que se paga mucho. Mucho, el solo seguro, los impuestos y mucha tela. Mientras que dé lo que yo digo, mientras que dé papagay medio comer, vamos tirando. Por lo menos, no hay nadie quien le mande a uno. Mientras que tú estés aquí, estés en esta tienda, estés contento, vengan los clientes y aparte entiendo que has abierto otra tienda nueva que es significado de que las cosas van bien, está bien siempre. La verdad que sí. Mucho trabajo, a levantarse a las cinco y media, a las tres y media todos los días y a acostarte a las doce. Hombre, entiendo que también es un trabajo sacrificado el tener dos tiendas, dos comercios. Y aparte que tienes que estar pendiente de lo que falta, de lo que nos falta. Y abrimos también de luna a domingo. ¿El domingo también? También, mediodía. Los sábados, los domingos y festivos. ¿Y cómo son los domingos de actividad? Muy bien, no ves que está cerrado todo, todo, todo. Entonces, viene gente de todos lados a comprar. Desde la alimentación San Pedro se ha abierto a los domingos, para allá que vamos, ¿no? Sí, y es que está todo cerrado. Entonces, viene gente de todos lados. En bares que le faltan verduras y cosas. Lo que está, que los domingos son muy buenos. Y por último, Manuel, preguntarte que qué podrías aportarnos de información, de alguna anécdota sobre este barrio. Bueno, una de que tengo aquí muchos clientes ya, que ya han fallecido, los pobres. Y cada vez aquí también es un barrio que hay muchas cazas de alquileres. Y van y vienen. Y tengo clientes hoy de dos o tres años. Sí, de pasada también, ¿no? Y vienen otros y la verdad que... Y yo qué sé, no sé lo que decirte. Que está todo muy bien, gracias a Dios. Y cada vez vamos conociendo más gente. Puede ser bueno que se venga gente aquí, que vayas conociendo nuevos clientes, aparte de los que ya tienes, y que esto siga creciendo. Hay muchas embarazadas que tengo también. Esa es mi hija, ahora tiene otra niña. Esta es mucha esa que tengo trabajando, también está embarazada. Y la que tengo por la tarde dice que hay que quedar embarazada. Me vi que a solo. Las niñas. Me voy a tener que venir yo aquí contigo. Debe acá, sale un poquito en la tele y ya. Venga. Es que Manuel está llamando a una chica que, bueno, que está trabajando aquí, que hemos hablado antes con ella. Y dice, no, no, cuando ya venga Manuel, ya... Que yo no quiero salir. Muy vergonzosa ella. Pero muy agradable. ¿Este hombre también ha estado allí en la pastelería? Sí, hemos estado en pastelería, Jesús. ¿Estás el dueño? Sí. Ah, mira, pues... No quiere salir. Bueno, Jesús no quiere salir. Otro que no quiere salir. Jesús no quiere salir, pero desde aquí y aquí a la cámara le decimos que los pasteles tenían una pintaza y que aparte hoy es un día como es San Valentín y que aparte estaba decorado de una manera muy especial, ¿no? Esa es la prisa que tengo, que tengo que seguir ahí en el horario. Pues nada. Pues entonces, con esto mismo, ya que tienen prisa algunos clientes, que es normal, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Manuel. A ustedes siempre. Gracias. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal la mañana de hoy? Bien, bien. Muy bien. ¿Movida o más tranquilita? No, está bien, está bien la mañana. Está, pero bien, entrando gente también. Y bueno, yo quería presentar porque siempre presento en el sitio donde me encuentro, pero he visto que no tenéis ningún cartel fuera. No. ¿Cómo se llama este sitio? Taller de Platería, Jesús. De toda la vida, ¿no? Sí, bueno, es que llevo 20 años. ¿Y qué tal esos 20 años, Jesús? Bien. ¿Me dicen el arcarde de la calle? Sí. ¿Y por qué es abodo? Porque a todo el mundo me pregunta aquí, fulanito, y vienen aquí a preguntar. Y dicen, bueno, siempre que preguntarle, de hecho, estamos paseando por aquí y nos han comentado, no sé si serán vecinos, simplemente personas que pasan por aquí, me dicen, y a Jesús, y a Jesús, y digo, bueno, vale, iré. Me habían recomendado ya que viniera, pero digo, con más razón voy a ver qué es lo que me cuentan, que entiendo que te traes mucho para contarme. Sí, bueno, si quieres te puedo enseñar el tallercito. ¿Sí? ¿Te parece? Me dedico a la microfusión, y a hacer piezas nuevas, y eso. Pues ahora vamos a pasar, pero no quería dejar pasar, que es que me he fijado en que tienes ahí una reliquia, por favor, Manuelita. Para mí sí, es una reliquia porque tiene 31 años, que es la edad que tiene mi hija. Es que yo lo veía. ¿Y la película? Claro, 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 es que yo he visto el cuadro, y digo, no, espera, que es que también tienes la película en el formato que antes se veía en DVD, ¿no? Sí, en DVD. Pues, si te parece, entramos. Pues sí, y sí, y bueno, tengo otra cosa que tiene 31 años también. Cuéntame, cuéntame. Te lo voy a enseñar. Bueno, este autobús, este estaba en Árvarez, la juguetería Árvarez, y mi hija cada vez que pasaba por allí, papá, quiero, papá, quiero, y se lo compré. Qué bonito, ¿eh? Y aparte, se ve, pues claro, que es una pieza antigua, y que entiendo que tendrá mucho valor para ti. Para mí sí, para mí sí. Aparte, ¿tiene valor sentimental? Sí, mucho. ¿Por lo que me has contado de tu hija? Sí. Pues, si te parece, pasamos. Sí, sí, sí. Mientras que vamos a ir pasando por tu taller, me estoy fijando de que eres muy cofrade, ¿no? Sí, soy de la hermandad de la amargura. De la lanzada, también. Bonita hermandad, también. Pues aparte, aparte la de la lanzada, me pilla muy, muy cerquita de mi casa, y también tengo familiares que son de esa hermandad. Lo que te dice, está... Mira. Bueno, se nota que está... Sí, es Buen Fin, que ahora se llama Nuestra Señora de las Aguas, pero para mí sí, siendo Nuestra Señora es Buen Fin, y eso se lo he regalado yo. Pero es el puñal que tiene, el rosario. Yo le tengo mucha devoción a ella. Y bueno, para ti significará algo especial, ¿no? Sí, para mí sí. Para mí sí. ¿Qué significa que la Virgen tenga un puñal que le has hecho tú? Pues muchas cosas que me ha dado. Yo puedo decir que ella me ha dado, porque he tenido tres infartos y de los tres salió. He tenido un cáncer de piel y también he salió. Y ahora tengo uno de pulmón y también voy a salir. Pues claro que sí. Y hay que tener mucha fe y mucha devoción también. Y se te nota que la tienes. Sí. Esta es la máquina de cera. Esto es para los moldes. Y tiene esto lo mejor. Una molía. ¿Eso qué es lo que es? Esto es una molía. De la... Del Cristo del Amor. ¿Vale? Se inyecta en cera. Entiendo que son como moldes, ¿no? Sí, moldes. Lo que pasa es que esta ahora apaga la máquina y no te lo puedo enseñar. ¿Y qué más podemos encontrar por aquí? Ya son máquinas para limpiar, máquinas para tirar. Vemos que es un taller muy tradicional, muy antiguo. Sí, sí. Se nota que las máquinas son de hace más tiempo, ¿no? Sí, porque yo llevo dedicándome a esto desde que tenía 12 años. Desde hace 12... O sea, desde que tenía 12 años. Sí. Muy joven, ¿no? Muy joven, muy joven. Te encantaba. Tengo 59. Me gusta. Es que no se hace otra cosa. Y entiendo que disfrutarás muchísimo. ¿Cuál ha sido la pieza más especial que has hecho a lo largo de tu vida? Toda. Me gusta. Una vez que termino una pieza, me encanta. ¿Sí? Sí. Yo es que digo, siempre a lo mejor hay alguna cosa en tu trabajo. Por ejemplo, en el mío, quizá a la larga, yo pueda decir, mira, pues esta ha sido la entrevista que más me ha llenado, que más me ha gustado. Entonces digo, quizá en tu trabajo también. Sí. Yo te digo, es que me gusta hacerlo todo. Mejor te arreglo un pendiente y me ha gustado como si fuera... Después queda bien. Entiendo, lo de la Virgen también será muy especial. De las cosas más especiales, Jesús. Sí. Y un rosario que le hago. Yo me gusta hacerle cosas. Y regalarla. ¿Y por dónde empiezas a hacer ese rosario? En esta... Allí te puedo enseñar las piezas, las perlas. Mira, por ejemplo, esto es para hacer unas potencias. Claro. Esto es lo que llevan los pasos, sobre todo los de Criston, ¿no? Claro, eso es para hacer las potencias y ahora después llevas tus ráfagas. Qué bonito. Y además, ¿con qué cariño se ve que lo hace? Porque, no sé, pero lo agarro y tengo la sensación de que esto lo ha hecho una persona que le apasiona su trabajo y que le encanta hacer este tipo de cosas. Sí. ¿Qué más podemos encontrar, Jesús? La medalla de la yedra. La voy a enseñar. Y esto tiene que ser muy complicado, ¿no, Jesús? Sí. Sí, hacerle el morde, después hacerlo en cera. ¿Cuánto tardas? Esto se suele tardar poco. Una vez que tienes el morde, tardas 15 minutos en hacer la cera y después pasarlo a fundición. Tarda, tarda, pero bueno. Y vemos también que tienes una trapa sueños aquí. Sí. ¿Se puede decir que tú has conseguido tus sueños, Jesús? Sí, puede ser. Sí. ¿Con esta tienda? Sí. Sí. Pues me alegro, no te imaginas cuánto me alegro, por todo lo que me estás contando, que llevas hecho en tu vida desde que tenías 12 años. Yo he tenido una foto de cuando empecé, pero bueno. ¿Y no la tienes por ahí para que la veamos? No, no. Ah, sí, pero está muestra lo que hace. Decíjate cómo están las fotos. Ese era yo. ¿Y era en este mismo establecimiento? No, en la calle Mariñigue. La calle Mariñigue. Que todavía vive mi maestro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Todavía vive. Entiendo que él fue el que te enseñó a hacer todo lo que sabes hacer ahora. Sí. Y entiendo que también vas aprendiendo, ¿no? Conforme... Sí, se va aprendiendo. Siempre hay cosas nuevas por hacer. No está todo aprendido, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Jesús. Y si quieres despedimos esta entrevista en algún sitio en concreto, que digas tú. Este es mi rincón favorito. El rincón favorito lo tengo allá afuera. Venga, vamos para allá. Y este es mi rincóncito. Este es tu rincón favorito entonces, ¿no, Jesús? Pues no me extraña que lo sea, la verdad. Y además con este rosario que entiendo que lo habrás hecho tú. Sí. También. Qué precioso. Y además con un color verde esperanza. Y, no sé, desde aquí le podemos decir a todos los de casa que no hay que perder nunca la esperanza. No, no. Que hay que vivir cada día y que hay que estar felices de estar vivos, ¿verdad? Vivo, vivo. Hay que estar... Y más como ahora que tengo dos nietos. Tienen siete meses. Pues a disfrutar de ello, Jesús. Sí, sí, sí. Y a disfrutar de esto, que sé que te encanta, que te gusta, que ahora llega la Semana Santa, que también tendrás mucho más trabajo. Sí, que tengo trabajo. Mucho. Y muchísimas gracias por concedernos estos minutos y aportar algo de tu vida a este reportaje. Y a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos aquí tú. ¡Vamos allá! Carlos nos ha invitado a conocer su librería, librería solidaria AIDA. Y nos va a contar, aparte, un poquito más sobre la historia de esta librería. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, estáis en la librería AIDA Books. Es una de las librerías solidarias que la ONG AIDA Books & More tiene en España, que son trece, y esta es la única que está aquí en Andalucía. Y tenemos la suerte de estar en Jerez. Te explico más o menos cómo es una librería solidaria. Claro. Porque yo creo que desde casa quizá habrá personas que no lo sepan. Entonces, si lo quieres contar, me parece perfecto que lo cuentes tú antes que... Para eso estamos y para darle un poquito de visibilidad al proyecto que tenemos entre manos. Esta es una librería solidaria y todos los libros que estáis viendo son donaciones de gente particular. Que no sabe qué hacer con los libros, o que ha hecho limpieza, o que gentilmente nos quiere donar estos libros. ¿Qué hacemos con los libros? Pues principalmente pagamos parte de los proyectos, se financian con los beneficios de estas ventas. Lo vendemos muy económico, a un euro y dos euros los libros. Y con eso financiamos los proyectos que te digo de la ONG. Tenemos casas de acogida. Uno de los proyectos así más atractivos que tenemos es que traemos a operar a niños con cardiopatías. Que no pueden ser operados en sus países de origen, en Ghana, en Guinea, en Guinea-Bissau. Y los traemos a Europa, a Portugal, a España y a Italia. Son operados, se recuperan y vuelven otra vez a sus países. Es uno de los proyectos así que se financian con la venta de estos libros. Después, ¿qué hace esta librería solidaria? Pues evitamos que todos estos libros acaben en los contenedores de basura. Porque la gente no sabe qué hacer con los libros. Y desgraciadamente no todo el mundo nos conoce. Y acaban en los contenedores de la basura o directamente en la calle. Esa es otra labor. Y otra es que le damos una segunda vida o tercera al libro. ¿Por qué? Porque lo vendemos muy económico, entonces ya no hay excusa de... No puedo leer porque la literatura es cara. Aquí puedes encontrar un libro por un euro y dos euros y sin problema. Y entonces le estamos dando más vidas al libro. Y eso en esencia es lo que es una librería solidaria. Bueno, verdaderamente claro, al entrar, tú entras y dices... Una librería, ¿no? Pero ahora que has contado toda la historia de ella, es totalmente diferente a todo lo que conocemos por librería verdaderamente, con esa intención. Y además que tampoco, bueno, tú puedes decir, bueno, es una librería, pero es una librería de segunda mano. Bueno, tampoco es una librería de libro viejo ni de segunda mano. Es una librería que tiene un fin. Y el fin es el que hemos hablado antes. Porque el estado de los libros, ¿cómo son? ¿En qué estado se encuentran esos libros? Bueno, los que ponemos a la venta son libros que tienen que estar en buen estado. Tenemos que hacer una criba previa. ¿Por qué? Porque muchas veces los libros vienen con mucha humedad, o vienen rotos, o vienen con algún roedor que ha hecho de la suya. Entonces eso no lo podemos poner a la venta. Pero los libros que estáis viendo son libros buenos, tapaduras, tapablandas, y que se ponen a la venta. Vaya, yo diría que están como nuevos. A simple vista, quizás después viéndolo y mirándolo más detenidamente, digo, bueno, pues quizás tiene algún que otro... Cada libro tiene su historia. Es perfecto, ¿no? No, bueno, tiene su historia y el uso muchas veces se nota. Pero es el encanto también que tienen estos libros. Pues sí, y también lo que hablas de darle esa doble vida o incluso triple vida en algunos casos. Y aparte que, claro, sabes que ese libro ha pasado por las manos de otra persona, que le habrá gustado igual que te está gustando a ti leerlo. Y esa labor también está muy bien, aparte de la labor solitaria, que es magnífica. Así que, ¿qué nos da buena, Carlos? Sí, pero lo que tratamos es el libro sobre todo con cariño. Porque la persona que lo cede, que lo dona, es la historia de su vida. Tú puedes conocer a una persona por los libros que tiene en casa. Y entonces nosotros tratamos de que eso perdure y darle el valor que corresponde. ¿Y se sabe a quién ha pertenecido el libro anteriormente? ¿O se deja alguna marca de esa persona que ha leído anteriormente el libro? Particularmente no nos gusta romper la primera página. Si la persona que lo dona dice, oye, que yo no quiero que aparezca, pues entonces o directamente lo corta ella o lo cortamos nosotros. Pero eso también engrandece al libro, porque da la esencia de dónde viene, de a quién perteneció. Y saber, pues muchas veces vamos a recoger los libros a la casa y lo tenemos face to face a la persona. Y otras veces, pues se acercan por aquí y nos vienen con su carrito y con sus libros y nos ceden los libros. Otras veces vienen con el coche, que esta es una calle mala para aparcar, pero bueno, le ayudamos a sacar las cajas o las bolsas que traiga. Y en un momentito ya están donados. También te tengo que decir que es una librería solidaria y nosotros no compramos libros. Recibimos las donaciones, pero todas estas donaciones son desgrabables en Hacienda. ¿Por qué? Porque somos una entidad sin ánimo de lucro. Con lo cual, ese pequeño matiz de economía es el que ofrecemos, de que te desgravas en Hacienda del año siguiente. Un pequeño aliciente, pero bueno, ahí está. Pero no tapa lo demás que hacéis por todos esos actos solidarios y el encanto de tu librería. Porque a la persona que nos dona, pues mira, le ofrecemos esa pequeña gratificación. Que no es gratificación, que es algo que le corresponde por hacer este tipo de donaciones. Pues sí, Carlos, pues muchísimas gracias, de verdad, por trasladarnos un poquito de historia de esta librería. Y además una librería, como antes he dicho, muy diferente. Así que muchísimas gracias por contárnoslo. Sí, te digo más o menos el horario y... Porque estamos en la calle Caracuel 2. Sí, sí, eso ya más o menos, porque claro, como estamos por el barrio San Pedro, hemos dicho que nos encontramos en Biscochero, ahora nos encontramos en calle Caracuel. O sea que más o menos el que vea el programa sabe perfectamente dónde podéis encontraros. Y el horario que tenemos es de lunes a sábado, de diez a una y media, y por la tarde de cinco a ocho. Y los sábados solamente de diez a una y media. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí, Carlos? Pues ya llevamos cinco años. En Navidades hicimos el quinto aniversario de la librería. ¿Y el barrio os acogió bien? Sí. Y además también destacar que todos somos voluntarios. Aquí nadie cobra nada, aquí ofrecemos nuestro tiempo, nuestra dedicación para que la librería siga adelante. Que es una manera también de hacer voluntariado. Que también la persona que quiera hacer voluntariado se pasa por aquí, le tomamos los datos y cada uno aporta lo que puede. Y no hace falta irse a África ni irse muy lejos para hacer un voluntariado. Pues sí, se los decimos a los de casa, ¿no? Por supuesto. Y aparte, pues invitarlos a que también conozcan tu librería, ¿no? Que no es mía, que es de todos. Bueno, de todos. Pero como hemos hablado contigo, pues nos referimos así. Así que muchísimas gracias. Y os invitamos a todos a que, los que queráis colaborar, podéis veniros aquí a hablar con Carlos y él os dará unas instrucciones para saber cómo poder ayudar, ¿no? Sí. Bueno, aquí cualquier ayuda es bien recibida y se pone en valor también. Pues muchísimas gracias, Carlos. A vosotros por darnos visibilidad. Bueno, nos hemos encontrado en la librería con Dani, que nos han contado que, bueno, que eres escritor, que has publicado un libro, ¿no? Sí. El libro se llama Las crónicas de la sombra y el amanecer de la noche. Y ahora mismo ya la preventa está ya acabada. Se han reservado ya 50 ejemplares. Muy bien, ¿no? Sí, que es la meta que se alcanzaba. Y ahora, pues, estoy esperando a que me diga la editorial en qué tengo que hacer y estas cosas. Pero vamos, que es muy optimista el resultado. Pues sí, la verdad que sí, Dani, ¿es el primer libro que publicas? Sí, el primero. Y con varios más a la vista. Y contentísimo, ¿no? Hombre. Ilusionado también. Hombre, claro. Yo no pensaba que ibas a triunfar ni nada y fíjate. O sea, se han ido reservando gente y al final hemos llegado a la cuota. Pues muchísimas gracias por atendernos este ratito. Y enhorabuena, vamos, darte mi enhorabuena, felicidades por ese nuevo libro. Y que ojalá llegue incluso a más gente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En principio vamos a hacer una tira de 100 y si vemos que llega más, pues a 500. Pues ojalá que sí. Y ojalá nos puedas contar de que se han vendido muchísimo y que vas a publicar otro nuevo libro. Sí, esperemos. Dentro de nada en la editorial Malas Artes, pues ahí lo tendréis. Pues sí, pues se lo decimos a los que están en casa también. Sí, pues ya podréis ir a reservarlo. Bueno, seguramente para la Feria del Libro. Gracias. Nada, a ustedes. En la mañana de hoy hemos conocido el Barrio San Pedro. Y además nos hemos divertido mucho con todo aquel que ha querido aportar algo al programa de hoy. Por supuesto, también mencionar que antiguamente sí que había más comercios de los que hoy encontramos, que además han sido incluso aquellos con los que hemos podido hablar y lo que habéis podido conocer desde casa. Así que nada, espero que os hayáis divertido, que lo hayáis pasado muy bien un día más desde casa, viendo y conociendo otro de los rincones de Jerez de la Frontera. Así que muchísimas gracias por estar y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!